Bueno, hoy vamos a revisar unos instrumentos básicos para la investigación de brotes. Como ustedes saben, los brotes son epidemias generalmente localizadas en un sitio y agrupadas en un tiempo específico. Es la mayoría de las epidemias a las cuales ustedes se enfrentarán en su vida laboral, especialmente cuando empiecen su rural. Entonces, fundamentalmente son tres instrumentos, el índice epidémico, la curva epidémica, el canal endémico o curva endémica. Entonces vamos a ver cómo se calcula el 1 y cómo se grafican las otras dos, cómo se utilizan. Y al final vamos a hacer los pasos, a revisar los pasos que hay que dar para hacer ese tipo de investigación. Vale la pena aclarar de entrada que una investigación de este tipo debe ser rigurosa como cualquier otra. Y desde luego es publicable en cualquier revista indexada. Por lo tanto, la tarea de hoy, de una vez, es buscar en revistas indexadas investigaciones de brotes. ¿Cuándo se hace una investigación de este tipo? Bueno, hay varias razones. Por ejemplo, cuando la enfermedad es prioritaria. Es decir, cuando ha sido definida como importante dentro de una jerarquía. Habitualmente, esa jerarquía a nivel nacional, pues la hace el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, específicamente, su componente técnico es el que es el Instituto Nacional de Salud, en el caso de Colombia. Pero a nivel territorial, el Instituto Departamental de Salud o la Secretaría de Salud Municipal, en el caso de cualquiera de los territorios municipales. Otro ejemplo es cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual. Es decir, llama la atención porque están apareciendo un número inusitado de casos, algo que no se esperaba. O porque estando en silencio epidemiológico, es decir, en cero casos, aparece uno. Como el caso, el ejemplo sería la poliomelitis o el sarampión, la difteria, etc. También, por ejemplo, cuando la enfermedad parece tener una fuente común. Esto sucede en eventos donde se aglutinan personas. Por ejemplo, en los colegios, en las universidades, en los batallones, en algunas fábricas, etc. También, cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Entonces, desde luego, que uno debe conocer cuál es la historia natural de la enfermedad para poder distinguir si hay o no una mayor severidad. Y claro, también se puede hacer una investigación de campo cuando la enfermedad es nueva. No se conocía, ejemplo del COVID-19. O es una enfermedad emergente. Es decir, que en los últimos 20 años había venido con una baja incidencia. Y de repente aparece un gran número de casos que supera la incidencia esperada o habitual. O cuando la enfermedad es conocida en otros lados, pero es desconocida en el área donde uno está trabajando. Recordar, este gráfico ya lo hemos visto antes, las formas principales de recolección de información. Los métodos que pueden ser censos cuando se aplican a la población general. Las encuestas, cuando se aplican a poblaciones seleccionadas. Y la revisión de registros, cuando uno tiene disponibilidad y acceso a algunos registros en donde esté descrito el fenómeno de interés. Las técnicas, pues la entrevista. Los formularios que pueden ser llenados por las mismas personas o llenados por un tercero, un encuestador. Y desde luego la observación, que puede ser directa en terreno o indirecta. Algunos otros aspectos que hay que considerar en relación con la recolección de la información es la naturaleza de la información que se va a obtener. Que está ligada al tipo de variables que se van a medir. Eso forma parte de las técnicas de electiva de investigación que ustedes van a ver. Específicamente la operacionalización de las variables. La calidad de la información, con distintos factores. Por ejemplo, la validez o exactitud, la confiabilidad. Y los instrumentos de medición, así como la variabilidad biológica del fenómeno que se quiere estudiar. Desde luego que la calidad también puede ser, depender mejor del observador. Entonces hay que estandarizar los instrumentos, hay que capacitar bien a los observadores y distribuir el número de formularios o de encuestas equitativamente entre los distintos observadores o encuestadores para distribuir aleatoriamente el riesgo de los sesgos. Por ejemplo, recordar que algunos campos científicos desarrollan sus propios sistemas de recolección de información. Por ejemplo, en el campo clínico tenemos el sistema de la historia clínica que equivale al método científico y que arranca con un motivo de consulta y después una interrogación o un interrogatorio. para llegar posteriormente a la exploración física y a los exámenes de laboratorio o a las imágenes diagnósticas. Sin embargo, y veremos un poco más adelante, muchas veces la información que se recaba de una historia clínica no corresponde a los objetivos de una investigación. Entonces hace falta información, se pierden registros, la letra está mal escrita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de fuentes. Una forma útil de reemplazar esos errores o esos posibles problemas es desarrollar las historias clínicas por parte de los mismos investigadores. Recordar que las medidas de interés en los estudios epidemiológicos, cuando son descriptivos, entonces son las medidas de frecuencias, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, razones, propuestas. Cuando los estudios epidemiológicos o los diseños son analíticos, entonces las medidas de asociación, fundamentalmente riesgo relativo para estudios de cohortes y OR para estudios de casos y controles o de estudios de prevalencia con componente analítico. Y las medidas de impacto potencial, entonces el riesgo atribuible, la fracción etiológica en expuestos y en la población y la fracción prevenible en expuestos y en la población. Estas medidas de impacto potencial, que aunque las hemos tocado brevemente, las vamos a desarrollar con más detalle en el curso de salud pública. Es decir, cuando veamos concretamente las intervenciones. Bueno, una epidemia o un brote epidémico, comenzando con los conceptos, las definiciones, es la aparición de un número de casos de una enfermedad que claramente supera la incidencia normal o usual en una comunidad, región y en un tiempo dado. Entonces, el ejemplo que les mostraba o que les decía hace un minuto, la poliomielitis, como la poliomielitis se considera erradicada. Entonces, la aparición de un solo caso obliga a declarar la alerta epidemiológica y la epidemia, concretamente. Seguramente que casos de sarampión se necesitarán más, pero los avances en las coberturas de vacunación de sarampión en Colombia son tan altos que se considera desde hace un par de años que no hay casos de sarampión autóctonos. Por lo tanto, los que han ocurrido generalmente son asociados a migrantes. Lógicamente que para poder decir que estamos ante un brote epidémico o una epidemia, entonces es indispensable conocer la incidencia no epidémica, es decir, la anterior. Cuál es el número de casos en condiciones normales y en determinado tiempo. Recordarles también que el concepto de epidemia originalmente se desarrolló para enfermedades transmisibles y agudas, pero posteriormente se ha acotado el término para enfermedades no transmisibles, crónicas, degenerativas, etc. Endemo epidemia es la epidemia de una enfermedad endémica en una comunidad. Por ejemplo, el dengue en Cúcuta es endémico, pero periódicamente presenta unos picos generalmente entre abril y mayo y entre septiembre y octubre de cada año. Cuando se presentan esos picos, entonces se habla de la epidemia de una enfermedad endémica, en este caso concreto, el dengue. Y la pandemia, pan, es todo. Demos población, entonces significa la aparición de una epidemia en áreas geográficas extensas que pueden abarcar varios países y varios continentes. En el siglo XXI, al comienzo del año 2003, se presentó la primera pandemia del síndrome respiratorio agudo y severo que se originó en China también, en Hong Kong. Recuerden ustedes que yo les mostré una pequeña gráfica del ejemplo, como en un hotel de Hong Kong, una persona se enfermó y posteriormente contagió por contacto con otros inquilinos del hotel, algunos canadienses, otros vietnamitas, etcétera, etcétera, y así se distribuyó por gran parte del mundo, hasta México, incluso que tuvo una epidemia grave. Bueno, afortunadamente en nuestros países, aunque hubo algunos casos, no fue tan grave el tema. Sin embargo, en esa ocasión obligó a que muchos países compraran una cantidad de antivirales que eventualmente se dieron cuenta que no eran realmente útiles. Entonces, la pandemia es una epidemia difundida a grandes extensiones geográficas, generalmente en corto tiempo, desplazándose de la enfermedad de un país a otro, o de un continente a otro, afectando a grandes masas de población. El VIH en su momento fue una pandemia, solamente que por su mecanismo de transmisión original, que era transmisión sexual, la velocidad no fue tan rápida, llamémoslo así, como en el caso del síndrome respiratorio agudo severo del 2003, o en el caso del COVID-19 del año pasado. La endemia es la presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada. Desde luego, es el resultado de la interacción de, miren ahí, la triada epidemiológica, factores de la gente, el huésped, hospedero y el medio ambiente. Hacen que la enfermedad afecte a una comunidad por tiempo indefinido. Para conocer la endemia, entonces hay que saber si el número de casos representa un estado relativamente normal en la comunidad. Y se puede usar entonces el cálculo del índice o canal endémico. La representación gráfica de esto, pues es la curva endémica, que realmente no es una sola curva, sino que son tres, como vamos a ver un poco más adelante. A diferencia de la curva epidémica, que sí es una sola, que también veremos enseguida, que uno puede eventualmente identificar si la fuente de la epidemia es de origen común o si es propagada o prolongada. Aquí un ejemplo, entonces, podría ser perfectamente el dengue. Ven ustedes que aquí está el cero, es decir, siempre hay casos que pueden ser fluctuantes, pero que de alguna manera en el tiempo se mantienen dentro de lo que usualmente se conoce. Y de repente aparece un desequilibrio entre ese triángulo, entre huésped, agente y medio ambiente, y se disparan los casos. Es lo que se conoce entonces aquí como la fase epidémica. Una fase endémica primero y una fase epidémica, y luego baja y vuelve a su nivel habitual sin desaparecer. Como les digo, muy pocas enfermedades han desaparecido. La viruela fue la primera. Oleomielitis. Ahora vamos por el sarampión, seguramente por la difteria. Y qué casualidad que estas enfermedades son inmunoprevenibles. Es decir, las vacunas claramente han demostrado ser útiles para esas enfermedades. Ojalá que la vacuna contra el COVID-19 sea útil también, y útil a largo plazo, no tan a corto plazo como parecen decir los estudios que hasta ahora se han podido realizar. Otro dibujo, pero que básicamente comprende el mismo concepto. Entonces, una fase endémica, que de no ocurrir ningún desequilibrio, se mantendría como la tasa habitual. Pero si se ocurre el desequilibrio, entonces aparece una fase epidémica. Más conceptos. El caso índice es el primer caso que es denunciado o notificado a las autoridades sanitarias. Habitualmente se hace vía telefónica o rellenando alguna ficha de notificación, como las que veremos en salud pública a propósito del sistema de vigilancia epidemiológica que existe en el país. Ese caso índice permite orientar la investigación para descubrir un brote localizado. Aparecen otras definiciones. El caso primario, que es el primer caso que aparece en un grupo, que puede ser o no el mismo caso índice, pero que de todas maneras es el origen de los casos posteriores, que se denominan entonces casos secundarios. Aquí el primer instrumento, el índice epidémico. Y fíjense que es muy sencillo de calcular. En el numerador, número de casos observados y en el denominador, número de casos esperados. De tal manera que si el resultado de esta división es mayor a 1, estamos en epidemia. Si es igual a 1, estamos en endemia. Y si es menor a 1, significa que hay mejoría eventualmente del proceso o del fenómeno que estamos analizando. Las epidemias se pueden clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, según el tiempo de aparición, nos interesan especialmente los brotes explosivos. Es decir, los que se presentan en un corto periodo de tiempo, pocas horas o pocos días. Además, hay muchas personas expuestas a una fuente común. Y el mejor ejemplo son las intoxicaciones alimentarias. De hecho, por eso es que se hace tanto énfasis en el control de la gente que trabaja en cocina. A las personas que trabajan en cocina, se les exige un carnet especial de manipuladores de alimentos y unos exámenes especiales aparte del examen físico. Y esos exámenes son, por ejemplo, toma de muestras de garganta, toma de muestras de las uñas y toma de muestra de materias fecales para determinar presencia o no de bacterias, hongos o parásitos. ¿Por qué? Ustedes entenderán perfectamente que si hay problemas en quien manipula los alimentos, seguramente esos problemas se pueden trasladar a quienes consumen los alimentos. En el caso de un brote explosivo, la curva epidémica es abrupta, es decir, tiene una elevación clara y posteriormente también un descenso rápido como en una tienda de campaña, llamémoslo así. Esa sería la forma de la curva. Ya veremos enseguida de qué se trata. A veces los brotes no son explosivos y entonces aparecen casos secundarios a partir de un caso fuente y se va propagando a lo largo del tiempo. He aquí el ejemplo, en este caso, de un brote de intoxicación alimentaria. Ustedes fíjense la forma triangular típica como en una tienda de campaña. Otro ejemplo. Aquí de cólera. Fíjense ustedes en el caso anterior que la unidad de tiempo son días, pero en este son semanas. ¿Por qué? Por el comportamiento de la historia natural de la enfermedad. Pero es posible que haya enfermedades en donde la unidad de tiempo sean horas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y de una vez entonces les comento que valdría la pena que ustedes consiguieran o bajaran de la red el libro que se llama El control de las enfermedades infecciosas, de la OPS. Ese es un libro hermoso, pequeño, tipo manual. Ya está gruesito porque cada vez que hay una nueva edición se le agregan cositas. Pero ahí están las más importantes enfermedades transmisibles descritas en los seres humanos de una manera sistemática. La descripción de la enfermedad, el periodo de incubación, el periodo de transmisión, las medidas que hay que hacer individuales, las medidas colectivas, el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vale la pena que lo tengan y mejor si lo pudieran comprar. Porque desde luego que en Internet no van a encontrar la última edición. Otra forma de clasificar las epidemias es por la extensión geográfica. Entonces nos interesan mucho los brotes localizados que se circunscriben a un espacio específico, un barrio, una fábrica, una escuela, etcétera. Pero a veces hay brotes difusos. No se circunscribe a un lugar sino que se difunde en un área difícil de delimitar. Sin embargo, por muy difícil que se pueda o que sea la delimitación, es posible mapear, es decir, elaborar mapas que le permitan a uno ver cómo es que se propaga, cómo es que se distribuye. De hecho, el más famoso probablemente es el que hizo el doctor John Snow en Londres para el brote de cólera que él pudo controlar con el cierre de una llave del acueducto y que lo convierte en el padre de la epidemiología moderna. ¿Me están oyendo bien? Sí, señor. ¿Y están pasando bien las transparencias? Aquí vamos en la clasificación de epidemias, es la que se ve. ¿Por la extensión geográfica? Sí, sí, señor. Ok. Aquí hay un ejemplo de un mapa. Fíjense que no hay que ser muy artista para elaborar un mapa. Noten ustedes aquí por las convenciones que claramente se ve donde hay la mayoría, donde se concentra la mayoría de casos, el siguiente, y donde hay menos casos. Incluso estos que están en blanco es porque seguramente allí no se presentaron casos. Entonces, eso le permite a uno tomar decisiones rápidas para intervenir, por ejemplo, este rectángulo. Este rectángulo de rayas diagonales moradas. En segundo lugar, el de rayas verdes. Y después, si hay recursos y tiempo, entonces los demás. Es decir, ayuda a tomar decisiones para concentrarse y por dónde empezar, digámoslo así. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta gráfica, por ejemplo? Doctor, deberíamos estar viendo alguna gráfica. ¿Cómo, cómo? No se ve nada. O sea, se ve el... Ah, ¿no se ve? Nada de la diapositiva, la de canal endémico y curva epidémica. Ah, ¿no se ve el mapita este tampoco? No, eso es la primera diapositiva de la presentación. Uy, ¿qué pasó? Entonces, espéreme, salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? Ah, no, espéreme, a ver. Sí, a ver. justo, Muñoz, no hace falta. Gracias. 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 Doctor, si quiere, colgamos la llamada y la volvemos a hacer. A ver si es eso. Espera, a ver. Sí, yo creo que va a tocar hacer eso porque no veo cómo, qué es lo que pasa acá. Gracias. Listo, doctor. Antes me tocaría que usted cuelgue la llamada porque usted es el anfitrión de la reunión. Ya, doctor. Ahí ya ven la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Voy a trabajarla así. A ver, ¿se puede leer? ¿El tamaño está bien? Sí, sí, señor. Bueno, ahí vamos, ¿cierto? Entonces, hasta que dejaron de verla. Alcanzamos a ver el mapa. ¿Este? Sí, señor. Ok. Entonces, ahora les decía, ¿cómo leen ustedes esta gráfica? La gráfica. La gráfica. La gráfica. Ya está, no, dice juegue. Bien. Profe, el pico de enfermedades Se dio, por el inicio con el pico de enfermedades Se dio más o menos unos 5 días después de Haber iniciado el crucero Quizá tenga que ver Un alimento Bastante perecedero Que se dañó, no sé, puede ser Alimentos de origen animal O que necesitan una refrigeración Muy estricta Y pues pienso yo, ¿no? Porque fueron unos 5 días después de haber iniciado Y eso fue a lo mejor lo que Enfermó a los pasajeros Pasajeros Y la tripulación también, ¿no? Que aparece aquí en estos Rectangulitos de un color azulito Un poco más claro Ahí cayeron todos Es decir, todos estuvieron seguramente Es decir Todos en el sentido De pasajeros y tripulación Y estuvieron entonces Seguramente expuestos a una Fuente común Muy bien Y noten acá Que esto se publicó En el año 2002 En el reporte semanal De morbilidad y mortalidad De El Centro de Control de Enfermedades De Atlanta Ese MMWR Semanalmente Lo vienen publicando Hace por lo menos 30 años Y allí Entonces aparecen La mayoría De las investigaciones de campo Que hacen allá en Estados Unidos Otra forma De clasificar Las epidemias Es de acuerdo A la fuente De infección Entonces Hay dos fuentes principales La fuente común Como las intoxicaciones Producidas por alimentos Por Agua Aire Etcétera Que pueden ser De exposición única O de exposición continuada Y las fuentes Propagadas O prolongadas Cuando la difusión Es de persona a persona O por vectores O por vehículos Animados O inanimados Es decir Por entrar en contacto Con ese tipo De vehículos Entonces El segundo instrumento Que nosotros Utilizamos Para la investigación De brotes Es la curva Epidémica Y la curva Epidémica No es una cosa Distinta Que la frecuencia De casos El número De casos Que se presentan De una enfermedad En un periodo Y ese periodo Puede ser Semanas Meses Horas Etcétera La forma De las curvas A veces Son típicas Es decir Le permiten A uno Identificar Si estamos Ante una fuente Común O una fuente Propagada O Si es Una Enfermedad De carácter Explosivo O prolongada Aquí hay algunos Ejemplos De las curvas Entonces Este es el clásico De la curva Que tiene una Exposición masiva A una fuente Común Y de corta Duración Esta otra Fíjense que Todas estas curvas Empiezan igualito Tienen la característica De un gran número De casos Que aparecen Rápidamente Y en el primer Ejemplo También decaen Rápidamente Pero en el segundo Noten Que la caída Se va Extendiendo Más En el tiempo Y en el tercero Aún mucho más Con la salvedad De que Cuando ya se creía Que había Desaparecido El brote Arranca Otra vez Aunque no En el mismo Nivel Digamos Se podría decir Que esta sería Como el segundo Pico O la segunda Ola De lo que ahora Se está hablando En el caso De la Pandemia Con la COVID-19 Y La exposición Múltiple Una epidemia Prolongada Que entonces Fíjense que La curva Arranca Igual que las otras Pero se mantiene Con Picos y bajas En un nivel Mucho más alto Que en el ejemplo Anterior Esta es otra Manera De ver Las gráficas Pero que corresponden Más o menos A lo mismo Esto es Esta es una Curva epidémica Típica De fuente Común Esta ya Es Con exposición Continuada Esta es Propagada Y esta es Como una especie De curva Mixta Ahora leamos Este ¿Qué les llama la atención acá? Que el periodo de incubación fue en horas, sobre todo en el pico es a las 16 horas. Ajá, entonces lo que les decía, ¿no? El tiempo, la unidad de tiempo es variable, depende del tipo de enfermedad. Y noten que esta investigación de brote está publicada en el American Journal of Epidemiology, que es una revista muy famosa, de mucho prestigio, a nivel mundial. Entonces, esta la traje más que todo para hacerles énfasis en esto. El hecho de que sea un brote, que alguien, cualquiera podría decir un simple brote de intoxicación alimentaria, no lo invalida para que sea publicado en cualquier revista de muy alta calidad, de mucha exigencia. Siempre y cuando, desde luego, uno sea suficientemente riguroso para adelantar la investigación. Este gráfico los traigo porque es muy importante, sobre todo a la hora de realizar intervenciones y de descubrir qué es lo que está pasando, de plantear las hipótesis, conocer cuándo es el periodo probable de exposición. Y para conocer eso, ¿qué es lo que hacemos? Aquí ustedes ven la gráfica de la curva epidémica de una enfermedad, en este caso, rubeola. Ahora, cuando uno va a la teoría, recuerda que la rubeola tiene un periodo de incubación generalmente de entre 14 y 21 días. Entonces, con esa información que uno saca de los libros, por ejemplo, el libro de control de enfermedades transmisibles en el hombre, ¿qué es lo que hace? Se va al extremo final de la curva epidémica, en este caso, el día 29, y a ese extremo final le resta el periodo máximo de incubación. Y entonces, eso nos da aquí el día 8, entre 8 y 9. Después, se viene uno al primer día del brote y le resta el periodo mínimo de incubación. Y entonces, eso nos da más o menos el día sexto, 6 y medio días. Entonces, ese periodo entre 6 y medio y 8 y medio días, en este caso del mes de junio, constituye el periodo probable de exposición. Entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? Buscar en esa fecha qué fue lo que pudo pasar. Si es que fue la exposición a una comida, por ejemplo, un matrimonio, una primera comunión, o algún lote de comida que llegó a un barco. Perdón, estoy hablando de enfermedades de transmisión por alimentos. En este caso, de la rubiola específicamente, entonces, ver si es que llegó, por ejemplo, un niño con sintomatología, ver si es que no había suficientes niños vacunados, etcétera, etcétera. Es decir, buscar explicaciones para que hubiese ocurrido este brote, que en este caso duró 9 días. El tercer instrumento que nosotros utilizamos en las investigaciones de brotes o de epidemias es el canal endémico. Y por definición, el canal endémico, pues es la expresión gráfica de la frecuencia de casos de una enfermedad o daño durante un mínimo de 5 años, máximo de 10 años, siendo lo ideal 7 años, es decir, un número impar. Porque se utiliza la técnica de las medianas, que la vamos a repasar hoy, si ya la han visto, o a aprender en caso de que no la hayan aprendido antes. Pero les recuerdo, el ejemplo que vamos a manejar en la unidad de tiempo es años. Pero ya vimos en los ejemplos anteriores que pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser días, e incluso en algunos casos pueden ser horas. Entonces, si estamos hablando de horas, podemos hablar de 5 horas o 10 horas, más idealmente 7 horas. ¿Está claro eso? Cuando uno grafica el canal endémico, que como les digo, van a ser tres líneas graficadas, los cuartiles, entonces sirve para que en los años siguientes a la información utilizada para el gráfico, se registran los casos sobre la misma gráfica, sobre el canal endémico, identificando el comportamiento de la enfermedad y, por lo tanto, viendo si la enfermedad está bajo control o si la enfermedad, hay que declarar una alerta epidemiológica o si está en franca epidemia. Entonces, cuando uno traslada el Q1, el Q2 y el Q3 a la gráfica, se forman cuatro zonas. La zona de abajo, que está entre la abscisa, o sea, el eje de las X, y el primer cuartil, el Q1, que se denomina zona de éxito o de control. La zona de seguridad está entre el primer cuartil y la mediana, entre Q1 y Q2. La zona de alarma o alerta epidemiológica está entre el Q2, la mediana, y el Q3. Y la zona de epidemia está por encima del Q3, o sea, el tercer cuartil. Eso ya lo vamos a ver en la gráfica y verán cómo es de sencillo y de útil. Ahora, ¿cuáles son los pasos para construir el canal endémico o la curva endémica? Aquí están. En primer lugar, hay que hacer una tabla con el número de casos mensuales por año, en el ejemplo, ocurridos en los últimos cinco a diez años, preferiblemente siete. Yo enseguida les voy a mostrar la tabla, es decir, les voy a dar el primer paso y ustedes van a hacer el resto, que sería el segundo paso, ordenar los valores de cada mes, es decir, los valores de enero, de menor a mayor, los valores de febrero, de marzo, de abril, etc. Ahí nos aparecen los cuartiles, entonces los vamos a identificar y a marcar, por ejemplo, con un color, con una flecha. El cuarto paso es construir el gráfico a donde trasladamos solamente los datos de las tres cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Y cuando hemos hecho ese gráfico, entonces nos aparecen los espacios que ya mencionamos en la diapositiva anterior. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Entonces, en resumen, yo les doy ahorita la tabla con esto. Y ustedes hacen la tabla, pero con los valores ordenados, delimitan y marcan los cuartiles y después hacemos el gráfico con las curvas. Entonces, primer paso, ahí está la gráfica. Hagan el segundo, que consiste en ordenar en cada mes, de menor a mayor, los casos. Y tomémonos, ¿qué? ¿Unos 10 minutos para eso o 15 minutos? ¿Qué les parece? ¿Dóctor? ¿Ah? Sí, señor. ¿10 minutos o 15? ¿15? Listo. Ahí están. Gracias. Listo. 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 Gracias. 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 Esa es la estructura de la gráfica. El tiempo en el eje de las X y la frecuencia en el eje de las Y. Y vamos a traer entonces la línea de Q1, de Q2 y de Q3 y ahí le pusieron unos colorcitos. Queda exactamente igual, profesor. ¿Listo? ¿Y entonces cómo se llama esta zona aquí debajo de Q1, entre Q1 y la abscisa? La zona de éxito, profesor. La zona de éxito. ¿Y esta zona entre Q2 y Q2? De seguridad. Ese es el verdadero canal endémico. La zona de seguridad es el verdadero canal endémico. Es decir, la zona de los casos esperados. ¿Y esta zona entre Q2 y Q3? Zona de alarma. De alarma. De alarma o alerta epidemiológica. ¿Y la zona por encima de Q3? Zona endémica. Epidémica. Eso. Epidémica. La zona endémica sería esta, entre Q1 y Q2. ¿Listo? Y miren ese comportamiento de la enfermedad. Esta enfermedad de hepatitis en Lima, en esa época, tiende a subir entre enero y abril, y después baja hasta agosto, septiembre, cuando vuelve a empezar a subir. Entonces, uno tiene que empezar, aparte de describir ese comportamiento del tiempo, de la tendencia, tiene que tratar de ver qué es lo que pasa en esa ciudad con respecto a esta enfermedad, conocer la historia natural de la enfermedad, desde luego, que pueda justificar o por lo menos explicar por qué ocurre esto, por qué suben hasta abril, bajan hasta septiembre y vuelven a empezar a subir. Esos son como elementos para el análisis y la interpretación de esta información. Muy bien. ¿El siguiente paso cuál sería? Sí. ¿El siguiente paso cuál sería? No. Sí. No. ¿Aló? Hola, profe. ¿Cuál es el siguiente paso? Ese no era el último. Ese es el quinto, ¿no? No. El último, ¿no? Ah, bueno, pero recuerden, cuando hablamos de los conceptos, que el siguiente paso aquí sería empezar a graficar sobre esto los nuevos casos, es decir, los del 2006, por decir algo en este caso que el periodo está de 2000 a 2005, ¿no? Por lo menos con el título. Entonces, los casos que empiecen a presentarse en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo del 2006, los va uno a graficar aquí mismo. Y dependiendo del número, pues uno sabe si está en zona de éxito, si está en zona de casos esperados o en zona de alerta o en zona de epidemia. Fíjense, por ejemplo, que 40 casos en el mes de enero significarían zona de seguridad. Pero 40 casos en el mes de marzo, zona de éxito, igual que en el mes de abril. Pero 40 casos en el mes de mayo sería zona de seguridad. Y en el mes de junio, zona de alerta. Mientras que 40 casos en el mes de julio ya es epidemia. ¿Se dan cuenta? O sea, los casos pueden variar dependiendo del mes. Sí, señor. Claro que sí. Y aunque sea... Perdón, la alarma puede variar. Y aunque sea el mismo número de casos, por la forma como se comporta aquí la enfermedad, entonces, así fuera los mismos 40, puede pasar de una zona a otra. Y eso es lo que tiene que estar pendiente uno. Porque cuando ya los 40 se meten aquí en el mes de junio, uno tiene que declarar alerta epidemiológica, porque ya sabe que la tendencia va a seguir y entonces en el mes de julio ya va a haber epidemia. Bueno. Aquí está graficado. Este es el gráfico original para fiebre tifoidea en una ciudad X, país X, en este periodo 89-99 y se grafica la curva epidémica, esta en gris claro, para el año 2000, es decir, el año siguiente al periodo que se está graficando. Y entonces noten ustedes cómo sigue el mismo comportamiento inicial, subiendo, subiendo, y aquí en el mes de mayo está en alerta y en el mes de junio ya está en franca epidemia. Aunque bajó en julio, se mantuvo en epidemia y empeoró en lo siguiente. Lo que uno puede suponer con esta tendencia es que ya no va a bajar acá, sino que va a mantenerse en epidemia esta enfermedad, en esa ciudad y en ese tiempo. Correcto. ¿Está bien? ¿Está clara la explicación? Sí, señor. Ejemplos. Infección respiratoria aguda. Ejemplo. Enfermedad diárrica aguda. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, repasando, la epidemia o brote epidémico es la aparición de casos de algún daño a la salud en número mayor al esperado en un área geográfica determinada y en un periodo específico. Aunque no existen criterios universales que puedan aplicarse para determinar qué número de casos en exceso es suficiente para justificar una investigación, ya les decía que cuando uno no espera ningún caso, la presencia de uno solo ya justificaría la investigación, especialmente si se trata de una enfermedad desconocida en el área o una enfermedad nueva o emergente. Las características de la investigación de brote. Allí están. El principal enemigo es el tiempo porque uno está obligado a tomar datos rápidamente y desde luego a tomar decisiones rápidamente para cortar el brote. Bueno, aquí están entonces los pasos para la investigación. Lo primero que hay que hacer es preparar el trabajo de campo. Ya veremos ahora en detalle que este tipo de investigaciones, bueno, en general todas las investigaciones ya en medicina y en salud no pueden ser individuales, es decir, no las hace uno solo sino que las tiene que hacer un equipo de trabajo y ese equipo generalmente es multidisciplinario. Cuando ustedes estén en su rural van a darse cuenta que solamente tienen a la mano el profesional de enfermería, el profesional de bacteriología, el profesional de odontología y eventualmente personal técnico de apoyo. Entonces hay que trabajar con el personal que tengan disponible. Ya cuando está uno en una universidad o en un servicio de salud pues puede contar con más recursos. Segundo, confirmar la presencia del brote y la presencia del brote se confirma con cualquiera o con todos los instrumentos que hemos visto hoy. El índice epidémico, la curva epidémica y la curva endémica. El tercer paso establecer una definición de caso. La definición de caso veremos es muy importante, debe ser simple, sencilla que facilite la toma de decisiones desde luego y que facilite la identificación de los casos. Uno puede echar mano de la clasificación internacional de enfermedades o puede echar mano de la clasificación de enfermedades mentales o de la clasificación de funcionalidad, como les había mencionado en algún momento. Si no es suficiente, entonces uno debe en consenso crear una definición de caso, teniendo en cuenta que los casos en términos generales pueden ser en tres categorías, sospechoso, probable y confirmado. Un caso sospechoso incluye solamente variables clínicas, por ejemplo, fiebre hemorrágica e ictericia. Esa puede ser la definición de un caso sospechoso. Un caso probable serían las variables clínicas más variables epidemiológicas, es decir, faltan ahí las variables de tiempo y lugar. Entonces, caso sospechoso, fiebre hemorrágica e ictericia proveniente del catatumbo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya va uno como que imaginándose qué tipo de enfermedades del catatumbo pueden tener, manifestarse con fiebre, con ictericia y con hemorragia. Y el caso confirmado sería a lo anterior sumarle las pruebas de laboratorio. Entonces, por ejemplo, titular IgM o IgG específica para fiebre amarilla, por ejemplo, que podría caer dentro de los diagnósticos o hepatitis fulminante, hepatitis delta, que podría caer dentro de ese criterio de casos para confirmar o descartar como hipótesis. Cuarto, realizar la búsqueda sistemática de datos, entonces ya vemos, buscar los registros, buscar las historias clínicas, hacer las gráficas, hacer los cálculos, y de acuerdo con esas características epidemiológicas de persona, tiempo y lugar, entonces uno puede plantear hipótesis, evaluar hipótesis, y si fuera necesario, ejecutar algunos estudios adicionales, por ejemplo, pequeños estudios de casos y controles o de corte con componente analítico para demostrar las hipótesis que han planteado. Desde luego, probablemente lo más importante, pero que es subsidiario de lo anterior, es la implementación de medidas de control y prevención. Y recuerden, como nos enseñaba el doctor Snow en Londres, no es necesario conocer absolutamente todo, pero es muy importante conocer algunos elementos claves de la historia de la enfermedad y de la forma de propagación, porque de esa manera uno puede tomar decisiones sobre prevención y control. Y desde luego, una cosa fundamental es no quedarse con la información, sino publicar, comunicar los hallazgos e iniciar el proceso de vigilancia epidemiológica o de vigilancia en salud pública. Entonces, miremos algunos detalles de cada uno de estos pasos. Primero, preparar el equipo de trabajo. Entonces, identificar un grupo de investigación interdisciplinario, conseguir los equipos de laboratorio respectivos, porque, claro, por ejemplo, cuando hablamos ahora de fiebre amarilla o de hepatitis delta, pues necesita uno el apoyo de bacteriología y el apoyo de recursos, insumos, para poder procesar muestras, no solamente procesar. A veces no se pueden procesar en el laboratorio pequeño del pueblo, pero se pueden tomar las muestras y transportarlas a un laboratorio de nivel superior. Y, claro, dentro de este primer paso, importante coordinar con las autoridades de salud locales y regionales. Segundo paso, confirmar la presencia del brote, sobre todo si se presume que los casos están relacionados unos a otros o que tienen una causa común. Comparar lo observado con lo esperado, índice epidémico, revisar los datos de vigilancia o datos locales o estadísticas de los servicios, y tener en cuenta que a veces los reportes pueden aumentar por algún cambio en el proceso de información o en la definición de caso o en cambios en el individuo, el medio ambiente o el agente. Tercero, establecer la definición de caso, más o menos lo que ya les había adelantado, restringiéndose a tiempo, espacio y persona. los criterios clínicos deben basarse en medidas simples, objetivas y claras, recuerden, fiebre, ictericia, hemorragia, eso es simple, objetivo y claro. Y clasificar los casos fundamentalmente o al menos en principio como sospechosos, probables o confirmados. Desde luego, un caso que cumpla con criterios de sospecha, con criterios de probabilidad y que resulte negativo por el laboratorio, a no ser que se pruebe que es un falso negativo, entonces entraría en una categoría que podríamos poner aquí al lado que se llamaría caso descartado. Eso lo verán ustedes, como les digo en detalle, en salud pública fundamentalmente. Cuarto paso, búsqueda sistemática de datos, ya ustedes saben cómo se hace eso, lo hemos machacado bastante desde tiempo atrás. Quinto paso, caracterización epidemiológica en las variables de tiempo, lugar y persona, desarrollar alguna hipótesis de trabajo de acuerdo con lo que se sabe de la historia o la posible historia natural de la enfermedad. Sexto, perdón, estamos dentro del mismo proceso. Evaluar las hipótesis comparando con hechos establecidos o haciendo algún tipo de estudio analítico, como les decía hace un rato, por ejemplo, pequeños estudios de casos y controles. Octavo, no siempre se puede demostrar que una hipótesis es correcta puede haber fallas desde la misma hipótesis que puede ser equivocada o las pruebas por ejemplo de laboratorio pueden ser no válidas o mal realizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso ocurre, entonces hay que replantear y redefinir la hipótesis para plantear una nueva o la posibilidad de nuevos estudios. Noveno, implementar las medidas de prevención y control. Entonces, si logra uno confirmar cuál es la fuente y el modo de transmisión y cuáles son las personas que están en riesgo elevado de exposición, entonces hay que implementar las barreras cortando la cadena epidemiológica según lo que vimos en días pasados con ese paradigma, con ese modelo explicativo. Desde luego, hay que tratar de que las medidas se den en forma oportuna, no tardía. Y finalmente, comunicar los hallazgos realizando informes para las autoridades locales, departamentales y nacionales y llevarlo a algún tipo de revista preferiblemente indexada. A propósito, les cuento que ya el profesor Rubiano, por ejemplo, envió un artículo publicado en una revista realizado en la ciudad de Medellín que es un ejemplo claro y elegante de cómo se aplica esto en la práctica. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok. Entonces, busquen los artículos que les menciono, busquen más información sobre esto, estudien el tema y que pasen un feliz día del trabajo. Ojalá trabajando como debe ser. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, profe. Buenas noches.